Buenos días, es maravilloso estar de vuelta con ustedes. Me fui casi tres semanas. Y me encanta estar de vuelta en casa. No hay nada como dormir en su propia cama. ¿A ustedes les gusta dormir en su propia cama? Es maravilloso. Yo quiero dar la bienvenida a cada uno de los visitantes que nos acompañan esta mañana y tenemos algunos muy especiales. Algunos de ellos no los hemos visto por más de 20 años. Quienes nos visitan de los Estados Unidos. Así que le queremos dar la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y hay también otras visitas que no he visto antes. Queremos darle la bienvenida. Y también quiero darles la bienvenida a algunos amigos de Santa Cruz. Los invité esta semana pasada y están aquí con nosotros. Así que bienvenidos. Y a cada uno de ustedes quienes se nos une a través de la transmisión satelital, a través del internet, a través de la televisión, o a través de la señal de cable. Estamos muy felices de que ustedes se unan a nosotros y que estén hoy aquí. Antes de comenzar, tengo un par de anuncios y también un par de reportes misioneros que compartir. He sido informado mientras estuve fuera que va a haber algunos cambios en uno de nuestros satélites. La red advenir se encuentra en dos satélites. El satélite, IntelSat número 21, y el satélite InterSat número 21, que cubre Norteamérica, Norteamérica y Sudamérica, y también el norte de Europa, y la cubre en una banda C. Bueno, comenzando el primero de agosto, esto va a haber un cambio en la frecuencia, y aquí en la pantalla pueden ver la información de estos cambios. I see that I misspelled one word there, but we also are on a second satellite. También estamos en un segundo satélite. This is on the Bolivia satellite Tupac-Catari. Que es el satélite boliviano Tupac-Catari. Direct to home, a small dish. Y que tiene una pequeña parabólica, una pequeña... Y este cubre la mayor parte de Sudamérica, con la excepción de la parte de este de Brasil. Y aquellos que tienen Tupac-Catari, por favor vamos a poner eso en pantalla, para aquellas personas que tienen Tupac-Catari, y quieren tener la red a devenir, por favor tomen en cuenta los parámetros que se encuentran en sus pantallas. También tenemos nuestra estación de radio, radio altiplano a devenir. Si quieres conectarte y tener la frecuencia de esta radio, por favor observa tu pantalla. Y de hecho, parte de nuestro equipo que se encuentra en las montañas, está viendo este programa a través del satélite. Y esto es también para informarles a todos aquellos operadores que se encuentran en diferentes países, y que utilizan estos servicios que a partir del primero de agosto se implementarán los cambios que vieron. El único cambio va a ser en Intelsat 21, no el Tupac-Catari. Después de dejarlos hace unas semanas atrás, hice un viaje a los Estados Unidos, donde tuvimos una reunión con nuestro equipo allá en Estados Unidos, y luego hice un viaje a México. Y de hecho fue maravilloso poder pasar el sábado allí con nuestro equipo de ese lado y también con varias personas que nos fueron a visitar. Al sur de Cancún, a una distancia de unas cuatro horas, manejando. Estuvimos allí cerca de un lago y hay tres mil plantas de coco. Allí se puede tomar toda el agua de coco que uno quiera. Así que les confieso que tomé agua de coco y comí coco todos los días. Luego me fui caminando. Y me di cuenta, yo estaba tratando de buscar mi navaja y no la tenía. ¿Por qué? Porque yo quería partir un coco. Yo quería comer coco. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer cuando estoy en el bosque y no tengo una cava? ¿Cómo puedo comer un coco? Así que bueno, en ese momento me pregunté, bueno, ¿y qué voy a hacer si en un momento está en el monte y no tenga mi navaja? ¿Cómo voy a comer coco? Y dije, bueno, el Señor me dio un set de ojos. Y dijo, bueno, el Señor me dio unos dientes aquí. Así que yo arranqué la piel del coco y poco a poco hasta que pelé todo el coco. y luego agarré una roca y lo partí el coco y me tomé el agua que tenía y comí la carne y el coco. Así que es posible sobrevivir y así sea con los dientes, hermanos. Luego fui a la Ciudad de México y cerca del aeropuerto hay un hotel que es bastante barato. Entonces me quedé allí. y de hecho el cuarto era un poquitito más grande que la cama y el baño estaba al otro lado del pasillo. Así que yo me quedé allí y dormí bien toda la noche. Así que bueno, después fui en un autobús o en un camino más o menos de tres horas para una reunión que tenía con un caballero y preparamos un contrato lo firmamos el día siguiente pero él me buscó un hotel. No era ningún hotel. Era como un hotel de treinta acres más o menos. Como quince hectáreas. Y luego el cuarto el hotel era una cuestión impresionante, maciza, mucho más grande que esto. Y la cama donde dormí esa noche era más grande que el cuarto de donde yo había dormido la noche anterior. Era un escenario totalmente distinto. Pero bueno, él pagó por eso y él pidió por eso. Así que realmente es algo que agradezco esa gentileza. Luego, de vuelta a los Estados Unidos y antes de venir a Bolivia decidí pasar por la tesorería. ¿Cómo estamos haciendo este mes? Sé que junio y julio son usualmente muy difíciles en donaciones. Y dije, bueno, vamos a ver cómo estamos estos meses porque yo sé que junio y julio son meses bastante difíciles en cuanto a lo que donativos se refieren. Los Estados Unidos y los Estados Unidos van a vacaciones y luego donaciones se desplazan durante esos meses. porque en los Estados Unidos esos son meses donde la gente sale de vacación. Entonces, generalmente el ingreso disminuye durante esos meses. Y de hecho le dije al contador, bueno, el mes pasado no recibimos suficiente para pagar la luz o otras facturas que teníamos pendiente en Advenir. Cada trabajador recibió su estipendio pero hubo otras cuentas que quedaban pendientes. Así que espero que este mes podamos pagarlas. Y ella, la contadora, vio en la computadora, vio la pantalla y dice, este mes es peor que el anterior. Por ejemplo, aquí hoy tenemos aire acondicionado. ¿Estás agradecido que la temperatura no está tan cálida aquí? Pero eso cuesta dinero. Tenemos bastantes personas aquí. Y eso, digamos, cuesta para poder mantener una temperatura normal. Pero ella dijo, no hay suficiente. ¿Cuál es la solución cuando usted no tiene suficiente? Oración. Así que, al día siguiente, el último día que tenía allí, después de que terminamos el culto con todo nuestro equipo, agarré y dije, bueno, vamos a tener una oración especial por las finanzas. Así que hicimos un círculo entre los hermanos y cada uno tomó el turno de orar. Señor, si es tu voluntad, necesitamos más fondos para poder pagar esas billes. Y pedimos al Señor, Señor, si es tu voluntad, requerimos de otros fondos para poder cumplir con esas obligaciones. Ahora, ya eso no es nuestro problema. Es el problema de Dios. Es algo maravilloso cuando usted le entrega sus problemas a Dios. Yo me fui a mi oficina y luego me recuerdo. Y me recuerdo de esta hermana que me había llamado y ella ofreció comprar un tractor para el proyecto de Alaska. Y ella me había escrito un mensaje. Y de hecho, yo le respondí, le dije, ¿sabe que yo estoy agradecido por su disposición a comprar ese tractor para Alaska? Y de hecho, quiero aquí abrir un paréntesis porque sé que hay muchas personas que nos envían su donativo y a los cuales yo no respondo inmediatamente o personalmente todo el tiempo. Pero quiero tomar esta oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias. Ahora, tenía el el tiempo para escribirle a esta señora una notita. Y ella me escribe y me dice, por favor, llámame. Así que yo la llamé. Yo estaba sentado en mi oficina y al frente de mi oficina está la contadora. y yo estaba en su oficina y yo la llamé a ella desde esa oficina. Ella me dijo, yo tengo realmente un privilegio el hecho que yo pueda comprar ese tractor. y estoy muy contenta de poder ayudar en el ministerio. Y yo le hice una pregunta. Y le dije, noté que en marzo que tú estás viendo Red Adveneer y de que tú querías ayudar. Y me dijo, ¿será que hay la posibilidad de que haya algo para ayudar a la red? Oh, yes. Me dijo, sí. I'm not going to only send you money for the tractor. I'm going to send you money for the network as well. Me dijo, sí, yo solamente no te voy a enviar el dinero para el tractor. Quiero ayudar a la red. Oh, thank you very much. Y le dije, muchas gracias. And the amount that she sent was enough to cover all the expenses. Así que, y lo que ella envió fue suficiente para cubrir las facturas del mes. Thank you, sister, for your help. Así que, muchas gracias, querida hermana, por su ayuda. But then, you know what she said. Pero, ¿saben después qué dijo? I'm not going to send you only that. I'm going to send you three times more. Le dijo, no solamente te voy a enviar eso, te voy a enviar tres veces más. Empezamos a llorar allí. Both of us, the countant M. I said. Tanto la contadora como yo. I realized God was, God was sending us some help to begin preparing for battles of faith which is coming up in September. Y me, y ahí nos dimos cuenta que el Señor estaba enviando ayuda para batallas de fe que se vienen en September. There's a lot of expenses to prepare for that evangelistic campaign. Hay muchos gastos para poder preparar ese evento. We didn't even ask God for that, but he sent it. Ni siquiera le pedimos a Dios para eso, pero él envió la ayuda. God says, before they call, I will answer. Porque él dice que antes que pidas, ya yo respondo. And while they are yet speaking, I will hear. Y mientras estáis hablando, yo escucho. So I want to thank each person that has done their part to help. And sister, thank you very much. Así que quiero dar las gracias a cada uno de ustedes quienes hacen su parte. También esta querida hermana, muchísimas gracias. But like she said, don't thank me, thank God. Y como ella dice, no me agradezcan a mí, agradezca al Señor. Así que, porque ella dijo, es mi gran gozo ayudar. And I'm going to send something every month. That's what God does when you ask God for help. Y eso es lo que Dios hace cuando usted le pide a Dios que ayude. Y finalmente, quiero darles un pequeño resumen de lo que está aconteciendo en el mundo hoy. De repente, usted ya sabe, de repente no. Pero el 25 y 26 de junio, NATO, la OTAN fue autorizada por la reunión del G7, por el grupo de G7 para comenzar a enviar tropas a Ucrania. Los Estados Unidos ha enviado 300.000 soldados y otras naciones enviando soldados y otras naciones están también enviando soldados. Ahora, eso no aparece en las noticias. Nadie habla de estas cosas. El mundo se está preparando para guerra. Las economías tanto de Europa como de los Estados Unidos están siendo destruidas. También fue anunciado que en el 15 de julio la próxima pandemia comenzará el 15 de julio en Inglaterra. Habrá una cuarentena total. y luego ellos planean mandar esto a todas partes del mundo. el combustible tanto de diésel como otro tipo de hidrocarburos también se ve afectado porque hay una buena parte del flujo petrolero que viene de Rusia y este se requiere para el diésel. Así que se espera que en los próximos dos meses va a haber una reducción importante, una escasez importante de diésel en los países occidentales. Nosotros necesitábamos cambiar ese motor de aceite en nuestra avioneta en los Estados Unidos y no podíamos encontrarlo. Y de hecho nosotros tuvimos que poner nuestra orden del otro lado de los Estados Unidos y solamente encontramos suficiente para una avioneta. Un motor. Un motor. También se están planeando escasez de alimentos y la oferta de alimentos es algo que está siendo destruido. Han destruido cualquier cantidad de granjas y los alimentos que ellas producen. procesadoras en los Estados Unidos han sido quemadas. Y más de cien plantas procesadoras de alimentos en los Estados Unidos han sido quemadas. Y el señor Bergoglio de Roma anunció que ya la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. ¿Será que Dios permitirá una guerra mundial en este tiempo? Dios tiene el control final de todo. Cualquier cosa que el hombre planee o no Dios es el que va a decidir qué ocurrirá. ¿Qué decimos en español? El hombre propone pero Dios dispone. Hay una frase en español que dice el hombre planea pero Dios decide. nosotros sabemos que los ángeles están todavía reteniendo los vientos pero el tiempo es corto y cualquier cosa que usted tenga que hacer y cualquier cosa que Dios lo impresione hacer no debes quedarse dormido. estamos viviendo en tiempos bastante solemnes y muy pronto la tormenta va a golpear a este mundo y muchos de nosotros vamos a ser agarrados por sorpresa. debido a la tardanza en cuanto a la cosecha de cebada en Israel el calendario judío ha sido entonces cambiado por un mes y eso significa que todas aquellas fechas importantes del calendario también han sido cambiadas. Hay varias formas de calcular Pentecostés pero un amigo de mí recientemente ha anunciado que va a ser esta semana en julio 6. Pero un amigo mío me ha informado que Pentecostés será esta próxima semana el 6 de julio no en junio como se pensaba sino en julio debido al cambio que hubo de cosecha. Ahora cualquier forma que usted utilice para determinar esto en el calendario es tiempo para ayunar y para orar. Muy, muy pronto no tendremos las libertades que tenemos hoy día. es tiempo de ayuno y de oración. Tiempo para trabajar. Tiempo para dar literatura. Tiempo para dar estudios bíblicos. Tiempo para poner su vida en orden. Hay una ventana de tiempo todavía para hacer lo que usted tiene que hacer. Ahora, ¿será que está viviendo en el lugar que debe? ¿Está viviendo en el lugar que Dios quiere que vivas? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Has ido a donde Dios te ha dicho que vayas? Es tiempo de hacerlo ahora. Y vamos ahora entonces a orar para comenzar esta presentación. Padre Celestial, vivimos en tiempos muy solemnes. Pero Tú nos has dicho que los sabios entenderán. Los impíos no entenderán, pero sí los sabios. Padre Celestial, necesitamos entender los tiempos. Y estar dispuestos a actuar según las instrucciones que Tú nos has dado. Muy pronto, grandes cantidades de población en las ciudades estarán envueltas en violencia. Habrá hambre, habrá también, va a haber desastres y las personas no sabrán a dónde ir. Pero nosotros sabemos la respuesta. La respuesta está en el cielo, está en Dios. y si nuestras vidas están puestas en orden de poder el cielo, Tú obrarás todas las cosas. Algunos darán sus vidas y Tú los acompañarás hasta el fin. Algunos estarán llamados para vivir para Ti, para predicar. sea en vida y hasta la muerte. Somos llamados para ser obedientes a Ti, para ser leales a Ti. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra somnolencia. Y permítanos estar bien despiertos y ser obedientes. gracias por escuchar nuestra oración. Derrama Tu Espíritu sobre nosotros hoy. Y que este mensaje, que este servicio, que la música, honre Tu nombre. Te agradecemos por todos los que se nos unen el día de hoy. O que quizás se unirán después. por favor, toca nuestras mentes y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia, en todos los países, en las culturas y religiones, hay eventos de grandes, eventos de milagros, de milagros, de milagros, acciones supernaturales. Y la Biblia está llena de los milagros verdaderos de Dios. Así que el título de hoy, Milagros y Decepciones. Cuando estuve visitando Israel, fui a visitar varios lugares. Cuando estuve visitando Israel, estuve viendo diferentes lugares. Fui a visitar Masada, que está justo arriba de Gomorra. Yo fui a visitar Masada, que está justamente más, está después de la ciudad de Gomorra. y usted puede ver allí todas las cenizas de Gomorra. Y si miras un poco más abajo en la imagen, puede ver Sodoma y Zohar. Y luego, usted también puede ver allí en pantalla donde más adelante se encuentran tanto Sodoma como Zohar. Y toda esa parte es cenizas. Y de hecho, si usted se empieza un poco a escarbar allí, en esas bolas de ceniza, usted va a encontrar bolas de azufre. Y sabes que lo que dice Dios en la Biblia, hay un límite que Dios tiene en cuanto a la tolerancia del pecado. La inmoralidad, cualquier patrón abnormal sexual, abominaciones consideradas por Dios como abominaciones, bestialidad, todo tipo de inmoralidad sexual existió en Sodoma y Gomorra. Yo fui allí, vi las cenizas. Yo escarbé, yo mismo escarbé las bolas de cenizas y encontré las bolas de azufre. Dios castiga el pecado, hay un límite para la paciencia de Dios. Y eso fue una destrucción sobrenatural en estas ciudades. En el libro de Éxodo, Dios instruyó a Moisés que echara su vara y se convirtió en serpientes. Dios le pidió a Moisés que echara su vara y esta se convirtió en una serpiente. y de la misma forma hicieron los astrólogos, los magos. Inmediatamente la serpiente de Moisés se come a todas las demás. en ese caso vemos un milagro que es real y también una simulación ficticia. Solamente Dios puede crear vida. Satanás y sus magos no pueden crear vida. Ellos sencillamente simulan estas cosas, simularon las varas moviéndose. Uno de los milagros más grandes que se encuentran en el Antiguo Testamento es cómo se abrió el Mar Rojo. Y después de haber visto todos los milagros, todas las plagas que Dios trajo sobre Egipto, finalmente Dios abre el Mar Rojo y hace que su pueblo pase por Camino Seco. También vemos allí la caída de Jericó. En la caída de Jericó esos muros no se derribaron por sí mismos. Dios obró milagrosamente para que esto sucediera. y aún hoy los arqueólogos que hacen sus excavaciones encuentran que estos muros han caído hacia afuera. En otras palabras, que los soldados no derribaron los muros como generalmente es la costumbre, sino que los muros cayeron hacia afuera. Y aún hoy hay una pequeña parte del muro de Jericó que no cayó y es allí donde vivía Raab. Ella y su familia se reunieron allí, todo el muro cayó menos esa parte. evidencia de la intervención milagrosa de Dios en la historia del hombre. En Segunda de Crónicas leemos donde el Señor dice esta no es tu batalla es del Señor. Y el rey Josafat puso un coro al frente y mientras ellos marchaban entonando cánticos el Señor destruyó todos los muros. Todo el mundo puede marchar en contra suya pero si Dios está a tu lado usted está en buenas manos. En Isaías 37 El rey Ezequías está rodeado por toda la fuerza de Sennacherib. 185 mil soldados circulan Jerusalén. Y el rey Sennacherib escribe una carta a Ezequías y le dice ¿qué Dios te va a salvar de mi mano? Yo he destruido todas las otras naciones y tu Dios no va a salvarte. De hecho tu Dios me ha dicho que te destruya. El rey Ezequías fue uno de los pocos reyes buenos como el rey Josafat. Tantos reyes impíos pero había uno bueno y cada vez que uno de estos reyes iban a Dios acudían a Dios Dios los rescataba. Así que el rey Ezequías puso esas cartas de Sennacherib las colocó delante del Señor y se rodilló y diciéndole Señor mira este rey impío malvado lo que él está diciendo sobre ti. Dios envía mensaje con Isaías Dios tiene un sentido del humor Dios sabe cómo insultar a los reyes y le dice a Sennacherib tú crees que tú has escarbado todo con tu pie y que vas a tomar la ciudad una virgen de Israel se ríe en tu cara eso es un insulto para un rey ni siquiera un hombre se va a reír en la cara de Sennacherib le dice una joven débil virginal una mujer se va a reír en tu cara ¿saben lo que los asirios le hacían a sus enemigos? los hombres se colocaban en una estaca y la piel se colocaban en una estaca y la piel era totalmente despellejada y a las mujeres la cortaban por la mitad y si había un bebé ahí lo sacaban y lo mataban era algo terrible ser atacado por los asirios era una muerte muy dolorosa la que le esperaba si usted perdía y Dios le dice a Sennacherib una virgen de Israel se ríe en tu cara yo no voy a poner un pie en esa ciudad yo sencillamente lo que voy a hacer es que voy a poner un anzuelo en tu nariz y te llevo para tu casa ¿usted se imagina cómo un rey reaccionaría a eso? un rey arrogante y Dios le dice mira yo con mi anzuelo te lo pongo en tu nariz y te llevo de vuelta a casa y el profeta Isaías le da el mensaje a Ezequías no temas esa noche un ángel y vamos a verlo en pantalla por favor esa misma noche un ángel vino uno y mató 185 mil soldados 185 mil en la mañana en la mañana se levantaron y todo el mundo estaba muerto en inglés es más chistoso porque es decir los soldados se despertaron para encontrar que estaban muertos ¿cómo te vas a levantar si estás muerto? pero es una frase interesante 185 mil se levantaron muertos y el rey tuvo que devolverse solo a su país ¿usted se imagina a un rey caminando de vuelta sin soldados sin guardia y cuando regresa a casa él trata de adorar a su Dios y sus hijos lo matan eso no era un futuro nada bueno para Sennacherib ¿ahora qué tal el horno de fuego? ¿ese es un milagro? caminando en el medio de fuego con Jesús mismo ¿sabes que has sido creado para vivir en fuego en medio de fuego? no yo pensaba que los impíos eran los que se iban a quemar claro van a ser quemados todo el pecado Satanás la maldad todo eso va a ser destruido pero los salvos van a estar en el fuego también porque la presencia de Dios es fuego consumidor pero solamente consume el pecado los santos no serán destruidos cuando estén en la presencia de Dios así que la gloria de Dios va a llenar la tierra y todos los pecadores van a ser destruidos pero los justos ellos van a estar en la presencia de Dios y no van a ser consumidos no van a ser destruidos ahora no solamente el horno de fuego también Daniel en el foso de los leones esos leones tenían hambre comían todo lo que se les echaba allí pero Daniel dijo que Dios había enviado sus ángeles y que estos cerraron la boca de los leones yo he sido asaltado dos veces en Lima por pandilleros y muchos de ustedes conocen la historia mi carro se acercó y salió justo a la red de uno de los jugadores mi carro se quedó varado y esto estaba justamente cerca de uno de los lugares de estos pandilleros a las 6 de la tarde todas las tiendas estaban cerradas y los pandilleros salieron del autobús donde vivían de ese autobús viejo donde ellos vivían algunos tenían cadenas algunos tenían navajas algunos tenían tubos y otros tenían piedras y me hicieron un círculo a mi alrededor me rodearon a mí y al vehículo y mi carro estaba lleno de computadoras que yo había comprado para la Unión y para la universidad y los hospitales etc. yo sabía que yo no podía defenderme pero lloré y yo le dije Señor yo no puedo defender algo que es Tuyo así que yo voy a salir y por favor protege entonces tus bienes y mientras yo traté de salir comencé a salir del vehículo saliendo del vehículo y dejando todo en manos de estos pandilleros me golpeé con un hombre que estaba detrás mío y me dice tu vida está en peligro tienes que irte de aquí y le dije sí pero mi carro se ha parado no puedo llevarme el auto le dije entra yo te empujo el carro no anda no tiene agua toda el agua se le salió y el motor está recalentado no va a prender además estamos rodeados de estos pandilleros que están armados así que si ellos yo no puedo salir si yo hago esto ellos van a tratar de atacarte y el hombre me dijo entra yo te voy a empujar así que entré al vehículo y vi alrededor estaban ahí los pandilleros y estaban como congelados algunos estaban allí con los tubos otros tenían la piedra tenían la cadena y no se movían y yo los vi a toditos todos estaban como congelados esto es raro pero yo traté de encender el vehículo el hombre empuja el vehículo lo coloco con mi palanca y dejo en todo el embriague y allí el auto enciende y el hombre se apoya en mi ventana y dice vete y yo dije ay mira te voy a dar una propina tú tienes que darle aunque sea una propina alguna ayuda alguien que te ayuda de esa forma bueno tenía más de lo que tiene él ahorita no tiene nada ahorita para estos son de Suriname son dólares de Suriname tengo diferentes billetes que no valen mucho pero los guardo como memorabilia así que yo tendré que darle uno de esos este es de Papua así que de diferentes países y el hombre rehusó tomar la propina y él dice yo no uso dinero ¿qué quiere decir que no usas dinero todo el mundo usa plata? no yo no y le dije bueno de todos modos quiero darte algo así que yo le di algo y me dijo ya sé lo que voy a hacer porque yo conozco una viuda así que yo se lo voy a dar a ella y alguna vez en el cielo vamos a ver cómo él hizo esto si tú caminas de la mano de Dios y estás en orden con Dios él va a enviar a sus ángeles para proteger y podríamos mencionar muchos más milagros por ejemplo el diluvio o la confusión de las lenguas la torre de Babel el nacimiento de Isaac la sanación de Naaman hay muchos milagros de Jesús y de sus discípulos cómo Lázaro fue levantado de la muerte el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y la explosión en el crecimiento de la iglesia ese don para comunicarse y aprender instantáneamente lenguas para poder comunicar o de repente era un don para escuchar y todo el mundo escuchó en su propia lengua y muchos más dones espirituales y en los últimos días de la iglesia el Señor va a derramar sus dones algunos tendrán dones de sanación otros tendrán el don de la oración o de predicación enseñar muchos dones espirituales los mejores días de la iglesia están adelante van a ser días difíciles días dolorosos habrá muchos mártires muchos van a testificar con su propia sangre pero la iglesia tendrá una cosecha rápida Dios terminará la obra milagros 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 y la obra de Dios está llena de milagros pero algunas personas confunden y dicen cada milagro que ven dicen que viene de Dios Satanás también va a utilizar milagros en los días finales y de hecho uno de los milagros más significativos en el antiguo testamento fue el de Elías en el monte Carmelo en esos días en Israel muchos adoraban a Baal había inmoralidad había todo tipo de pecado había inmoralidad sexual perversión y muy pocos en Israel no estaban contaminados con la adoración a Baal de hecho era muy difícil encontrar a alguien que no adorara a Baal ellos pensaban que Baal era el Dios que les daba la lluvia de hecho ellos tomaban a sus hijos aquellos hijos que Dios les había dado y los colocaban en los brazos ardientes de Baal mientras esa música estridente y los tambores golpeaban colocaban a sus hijos en fuego yo puedo difícilmente imaginarme algo tan horrible ¿cómo puedes colocar a tu hijo para que se queme en el fuego? Dios se indignó nunca pensé nunca le entró en la mente que algo así pudiera ocurrir así fue cuando él dijo que va a traer juicio en toda la tierra mientras las trompetas y tambores y todo sonaban ahí ellos colocaban sus hijos en los brazos ardientes de Baal cuando Acabia a Elías le dijo eres tú el que turbas a Israel y él respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales y luego él le da instrucción envía pues ahora y congrégame a todo Israel en Monte Carmelo y trae a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y luego en el versículo 21 Elías ve al pueblo y les dice les hace una pregunta ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? si Jehová es Dios seguidle y si Baal es Dios seguidle y dice que nadie respondió ese es el problema del pueblo de Dios ellos quieren seguir al mundo quieren seguir Roma quieren ser como todas las otras religiones en vez de predicar la verdad presente los pastores entretienen a las personas y estamos al mar estamos al borde de una tercera guerra mundial y todo el mundo está durmiendo ¿cómo puede ser esto? ¿hasta cuándo vas a tener dos opiniones? si Jehová es Dios seguidle pero si el mundo y sus dioses es lo que tú quieres seguirle y dice y Elías volvió a decir al pueblo solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres más los otros 400 de acera y luego él dio la instrucción que se cogieran dos bueyes que se cortaran que se pusieran unos altares de piedra y si Dios si el tú Dios es realmente Dios entonces que él responda por fuego que fuego caiga del cielo así que hicieron eso prepararon los dos bueyes los cortaron los colocaron en los altares y ellos comenzaron a bailar toda la mañana empezaron a cortarse con navaja ¿por qué? porque a Baal le gusta la sangre así que vamos a darle sangre a Baal Satanás siempre quiere sangre él quiere sangre humana siempre las religiones paganas siempre requieren sangre la única sangre que Dios acepta es la sangre de Jesucristo es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado todos los demás todos esos animales eran sencillamente objetos que apuntaban a Cristo finalmente el fin del día llegó no hay fuego y Elías estaba viendo cuidadosamente asegurándose de que ellos no tiraran fuego y él no estaba mintiendo no podían tratar de engañar a Elías así que Elías estaba y Elías empezó entonces a hacerles una broma una burla una burla ¿dónde está su Dios? quizás se fue de viaje quizás está en el baño no les está escuchando ¿dónde está su Dios? así que ellos bailaban más gritaban más se cortaban más finalmente esto se acabó y Elías le dijo mira ya para aquí ya se acabó es mi tiempo ahora era el tiempo para el sacrificio de la tarde él instruyó que se construyera el altar no tenemos tiempo para leer pero usted en su propio tiempo lea y dice que se construyó este altar luego alrededor se le hizo una zanja y él colocó agua cuatro barriles de agua y le dijo vamos de nuevo echen más agua y lo hicieron una tercera vez y toda la zanja y todo estaba lleno de agua y luego le dijo en versículo 36 y luego en versículo 36 cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo y él está orando y al terminar su oración el fuego descendió del cielo y destruyó todas las piedras la ofrenda del holocausto las piedras y consumió todo el agua y qué dijo el pueblo dice el versículo 39 que el pueblo se postró y ellos dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Israel reconocido que había un Dios y ellos abandonaron a Dios y de hecho eliminaron a todos los falsos ahora será que alguno sabe quién es este elefante vamos a ver la imagen qué Dios es ese ese es el Dios Elefante que en el hinduismo se llama Ganesh será que ese es un Dios de verdad o un Dios de piedra eso es un Dios pagano tal como Baal cuántos dioses tienen los hindúes millones ellos dicen que hay trescientos mil millones trescientos millones y eso es bastantes dioses usted puede dedicar toda su vida a adorar a un Dios específico y no va a tener años suficiente cuando yo estaba en Trinidad y Tobago estaba driving por un templo un hindú y me di cuenta que había una multitud allí y me paré y le dije ¿qué está pasando? y me dice un milagro está ocurriendo el Dios Ganesh está bebiendo leche decía ¿cómo es eso? ellos tenían allí una fila grande de personas que tenían leche unos pequeños recipientes con leche y de hecho cuando ellos llegaban se acercaban a Ganesh a este Dios con una cucharita le daban la leche desapareció y toda la leche se succionaba desapareció de la roca y la próxima persona llegaba le ponía la leche y la leche se succionaba la roca ese día esta piedra bebió cientos de recipientes con leche ¿será que eso es un milagro? claro ¿es sobrenatural? ¿será que una piedra bebe leche? no así que era un milagro ¿los dioses paganos pueden hacer milagros? sí Satanás puede hacer milagros también así que si usted cree que cada milagro que usted ve viene de Dios usted va a ser engañado un milagro no es lo que define si algo es de Dios o no usted tiene que medir todas las cosas un pastor evangélico con una de esas mega iglesias dice dice que el pastor es una mega iglesia y el pastor sencillamente extiende su brazo sobre la gente y todos los que tenían amalgama en sus dientes se les convirtió en oro es un milagro de Dios será que eso es lo que Dios hace no hay sanación hay milagros todas clases de cosas que quizás no tienen explicación pero que Satanás puede hacer para engañar a las personas y muy pronto va a haber un engaño final Apocalipsis 13 nos dice que hay dos bestias y sabemos quienes son esas dos bestias una bestia en el libro Apocalipsis que significa un poder global y si habla blasfemia es un poder religioso la primera bestia Roma Papal aquel poder político religioso cuya herida será pronta sanada y la segunda bestia es una bestia con un poderío relativamente joven pero obrará con la primera bestia y obligará a la población a que adore a la primera bestia y adorar su imagen esa segunda bestia los Estados Unidos que trabajando junto a esa primera bestia a Roma ellos van a obligar a la población a que adoren en el día domingo y usted dice pero ya nosotros adoramos el domingo porque adoras el domingo no es nada la adoración dominical no está en la Biblia la adoración al sol es una adoración y por eso se llama domingo o día en inglés sunday que significa día del sol por ejemplo el lunes viene de la luna el segundo día yo como piloto volaba sobre México y me daba cuenta que en cada población cada comunidad en la cual yo volaba la iglesia la catedral está siempre hacia el lado del este y siempre entonces me llamó la atención porque yo porque ellos siempre construyen la catedral en el lado este de las plazas y luego me di cuenta porque cuando llegan los adoradores domingo temprano para la misa ellos están dándole su rostro al sol naciente de hecho Dios hizo lo contrario cuando se construyó el tabernáculo tanto los adoradores como los sacerdotes todo el mundo tenía que darle la espalda al sol naciente al este y adorar a Dios y por eso le dice a Ezequiel hijo de hombre has visto lo que están haciendo ellos le dan la espalda a mi santuario y le dan la cara al sol y de hecho Dios dio la orden de que todos esos hombres fueran matados de hecho algún día pues Dios también enviará su juicio sobre todos aquellos quienes conociendo rechazan el mandato expreso de Dios sobre el séptimo día y de hecho quiero aclarar algo Dios tiene muchos pero muchos hijos que hoy día adoran el día domingo muchos de sus hijos están en la iglesia católica muchos de sus hijos están en iglesias evangélicas aquellos porque el apóstol Pablo dice que aquellos quienes son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios pero Dios los llama fuera de un sistema de oración falso no adore en un día de oración humana pero adore en el día de adoración que Dios ha establecido algún día los Estados Unidos van a unirse con Roma y luego una señal va a ocurrir una señal va a ocurrir versículo 13 dice también hace grandes señales refiriéndose a la segunda bestia de los Estados Unidos de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres versículo 15 y se le permitió que la imagen hablase y si ese matara todo el que no la adorase y los Estados Unidos sobrará para traer para hacer ascender fuego el cielo pero a nosotros se nos da el siguiente ánimo ser fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida este es un hermoso pasaje usted puede leerlo después porque es algo motivador como Dios preserva a su pueblo no se entretenga con el pecado ahora mismo porque estamos de ida a casa pídele a Dios que lo limpie de toda inmundicia cualquiera sea el costo obedezca a Dios porque Él lo rodeará con sus santos ángeles Él va a colocar un muro de protección a su alrededor pero el enemigo Satanás quiere destruirte y si a Él se le diera la opción Él te colocaría en los brazos ardientes de Baal tal como los más de 30 millones de mártires que murieron en la edad media tu sangre será semilla para que otros sean salvos mantenga el ánimo porque vamos pronto a casa Jesús viene nuevamente no se rinde no se desanime más bien anímese y si muchos se van y si muchos son cobardes usted sea fuerte porque otros van a venir para reemplazar en Apocalipsis 3 Dios le dice a la iglesia de Filadelfia retened lo que tienes que nadie tome tu corona Dios tiene una corona para ti pero tienes que ser fiel tienes que asirte a ello no dejes que nadie os engañe ningún milagro prueba que algo es de Dios va a haber milagros pero la prueba está en la palabra de Dios si está aquí créelo obedézcalo esa es la única seguridad cualquier cosa fuera de la voluntad revelada de Dios no es la autoridad la autoridad está en la palabra de Dios que Dios te bendiga amo Gracias por ver el video 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 Y Jesús levantará su trompeta Por cierto ¿Quieres estar allí? Yo quiero estar allí Así que pongamos nuestra mente Porque esto vale todo Vamos a orar Oh, querido Padre Oh, querido Padre celestial Pero luego viene la mañana Pero danos la convicción Un entendimiento de la verdad Para que podamos ser obediente Y podamos ser partícipes Y Jesús dice Y Jesús dice que si fuese posible Yo, ¿cuál? CC por Antarctica Films Argentina